Muchas gracias por la invitación Edgar, es un orgullo estar aquí con vosotros, me llamo Ignasi y yo llevo el canal de Spanish Libertarian. Como bien ha dicho Edgar, empecé con vídeos cortos y tal para difundir estas ideas un poco que nos unen aquí, espero que a todos o no sé si aún queda alguien y nada, es un placer compartir el panel también con estos dos cracks. En los siguientes 10-15 minutos hablaremos un poco de comunicación liberal efectiva, que es un poco en lo que me he ido especializando, subtítulos como competir en el mercado de ideas y no morir en el intento, yo pensaba que era metafórico pero puede que termine siendo real esto. La estructuración de las charlas era esta, hablaré un poco de historia, problemas, solución subóptima, la solución más óptima que es la batalla cultural y luego daré un poco de coaching y optimismo y estas cosas que se hacen para terminar las charlas. Vale, pues eso, antes que nada un poco de historia, ya que hablamos de comunicación de ideas y del impacto de estas ideas en España, que es un poco el ámbito que nos incumbe, pues no sé si sabíais, si casi que podría decir que las ideas liberales las inventamos nosotros. Vemos aquí a la izquierda, padre Juan de Mariana y a la derecha la escuela de los escolásticos de la escuela de Salamanca del siglo de oro del siglo XVII y no sé si lo sabíais pero ya estas personas podríamos decir que son un poco protoliberales, preliberales, hablaron de derecho natural, hablaron de la legitimidad o ilegitimidad del rey, de inflación, etcétera, especialmente Juan de Mariana. Y hemos visto que estas ideas han tenido impacto en figuras muy importantes. Vemos a la izquierda, bueno, ambos son padres fundadores de la nación americana, el tercer presidente Thomas Jefferson y a la derecha el cuarto James Madison. Pues es bien conocido que Jefferson le mandó una copia del libro Historia General de España escrito por Juan de Mariana y estamos hablando de personas muy influyentes en la historia moderna y creo que es interesante llevar esta información a colación. También podemos ver a John Locke, que es un poco como el padre fundador del liberalismo, muy influenciado también se sabe por la escuela de Salamanca. E incluso pues podemos ver también que personajes así un poco más contemporáneos como el economista Milton Friedman habló y hablaba mucho de inflación, pues que ya lo hizo el mismo Juan de Mariana con su tratado de discurso sobre la moneda de Bellón en el que habló de envelecer la moneda. O sea que estas ideas que nos reúnen aquí tienen muchos siglos, concretamente tienen cuatro y deberíamos estar orgullosos de que casi puedo decir que se han inventado en este país. Pero a pesar de eso tenemos un problema, como dice aquí la película Houston, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema en la actualidad? Y creo que mis compañeros os van a hablar de esto. Pues que no estamos llegando a audiencias masivas, antes también se ha hablado, vemos en los debates de actualidad que no hay o apenas hay voces liberales, se oyen poco, están en minoría. Al final terminamos viendo pues debates vacíos entre izquierda y derecha, pero que salen del mismo prisma de que la sociedad se debe orquestrar de arriba a abajo, que es un poco en contra de lo que estamos los liberales. Nosotros queremos que sea de abajo a arriba. Tal y como considero yo, ¿cuál es el origen del problema? Pues son cuatro puntos. La primera es que la responsabilidad individual se vende mal. O sea, decir que tú eres el culpable de tus errores, pues la verdad que no le gusta a nadie que le digan eso. También puede ser que los liberales pues comuniquemos mal, pecamos de demasiado economicismo, mostramos muchos datos, no apelamos a la emotividad. Y además pues parece también que no nos gusta el populismo. A veces parece que es un poco que estamos en esta posición de decir, tampoco no quisiera ser presuntuoso, lo que nadie quiere oír. Es mi interpretación, no estoy aquí diciendo que tenga la verdad absoluta. Entonces intentaré explicar y reforzar este punto con una maravilla en la actualidad que son los memes. No sé si habéis visto este meme, no se lee mucho, pero bueno, lo explicaré rápidamente. Arriba a la izquierda dice, ¿cómo nos ven los republicanos? Los republicanos, los conservadores americanos, pues vemos aquí una persona con rastas, que está fumando porros, tal. ¿Cómo nos ven los demócratas? Pues vemos aquí el del monopólico, en el puro, disfrutando de toda la riqueza que ha acumulado de manera ilegítima. ¿Cómo nos ven los medios de comunicación? No se ve demasiado, pero bueno, se ve aquí como una manifestación un poco rara. Lo que mis amigos creen que hago, se ve una familia con papel de plata en la cabeza, por un motivo que no entiendo. Lo que yo creo que hago, vemos aquí una pintura de la revolución americana, y lo que hago realmente, pues estar desesperado delante de la pantalla del ordenador, que creo que más de uno le habrá pasado aquí. Otro meme, también divertido, seguro que lo habéis visto en otras referencias, y yo intentando explicar qué es realmente el liberalismo. Que estamos, esta persona fumando, detrás tiene todo de extractos del diario, da un poco de miedo, ¿no? Y bueno, este tampoco, ya no tiene tanto que ver, pues que me hace mucha gracia. Los memes de Juan Ramón Rayo, lo que mis amigos creen que hago, lo vemos en La Sexta Noche, lo que los liberales creen que hago, vemos aquí este cuadro en La Capilla Sixtina, lo que los conservadores creen que hago, lo vemos aquí de rollo hippie y tal, lo que los socialistas creen que hago, lo vemos aquí, yo creo que esto es del Señor de los Anillos, lo que el profesor Huerta de Soto cree que hago, y lo vemos con los socialistas o UGT, pero otra vez, lo que realmente hago, pues estar rodeado de libros y estar todo el día escribiendo papers y teorizando sobre estas ideas. Vale, ¿cuáles son las consecuencias de este problema? Pues desde mi punto de vista, otra vez, por una parte, pues vemos, tenemos cuatro años más de gobierno socialista, e incluso, pues traigo aquí un estudio que se hizo en el 2013 por BBVA, que dice que España es el país más anticapitalista de Europa. Se hizo un estudio a 15.000 personas y había unas tasas de aceptación, como ponía aquí, un 74%, bueno, ahora no puedo leerlo, o sea, de todos los países que se habían hecho estas encuestas, pues habían salido estos los datos, y yo creo que es bastante noticiable, debería hacernos pensar. Vale, si hemos visto cuál es el problema, pues vamos a ver cuál puede ser la posible solución. Una solución pudiera ser, pues, pervertir el mensaje. Hay algunas personas que ya lo han probado, voy a enseñaros algunos ejemplos. Y vemos aquí frases de, conocéis el economista Friedrich Hayek, pero entonces se está utilizando una foto de otra persona que es Hayek, pero una persona, pues, mucho más atractiva que el economista, que era un viejito, que ganó un Nobel y tal. Vemos aquí, pues, que es una persuasión muy activa, ¿no?, para difundir las ideas y tal. If socialists understood economics, they wouldn't be socialists, Hayek. Bueno, lo pongo en coña, obviamente esta solución no es la correcta, pero lo pongo a modo de ejemplo porque este no debe ser el camino para difundir estas ideas. Tengo que también llevar a los Simpsons, que me encanta, pone sexo. Ahora que tengo vuestra atención, votad por Bart. No debemos utilizar esto, ¿vale? La solución, tal y como yo lo veo, es la batalla cultural. Entonces, ¿qué es la batalla cultural? He puesto aquí Gramsci con toda la simbología ANCAP. La batalla cultural, entrevisté, si conocéis mi canal, pues, entrevisté a Agustín Laje, una persona que me gusta bastante. No sé si es abiertamente libertario, pero estuvimos hablando sobre estos temas y le pregunté ¿Cuál es el problema de los libertarios en la comunicación? Y me dijo, los libertarios suelen quedarse estancados en la lógica conflictiva de la Guerra Fría, pero todo esto ya lo desmontó Mises en su libro Socialismo, 1922. Estamos hablando de hace un siglo. Ellos, en referencia a los liberales, libertarios, deben entender que se está aconteciendo una nueva batalla y esta es la batalla cultural enmarcada en la época postmoderna en que vivimos. Es decir, estamos combatiendo en términos que ya fueron refutados y por eso estamos perdiendo, porque no estamos entendiendo que estamos enmarcados en la época postmoderna. Yo creo que es un muy buen análisis. Me gustaría saber vuestra opinión en turno de preguntas. Vale, pues voy a lanzar algunas ideas para la acción enfocadas en esta batalla cultural del que estoy hablando. Por una parte, creo que deberíamos sumar fuerzas en un nuevo centro político que creo que se está creando, quizás más en Estados Unidos que no aquí, que es un centro político entre liberales clásicos, conservadores y libertarios. Cada uno tiene su concepción sobre la libertad, cada uno llega desde un punto de vista diferente, pero creo que como mínimo compartimos el mismo fin. Tejer puentes nos haría más fuertes. Desde mi punto de vista, porque si cada uno va librando su batalla desde su flanco, pues no vamos a poder ser tan fuertes y quizás en vez de enfocarnos en nuestras diferencias, deberíamos enfocarnos en lo que nos une. Hay que tratar los temas candentes. Estoy aquí con dos cracks que tratan mucho sobre estos temas. Libertad de expresión, identidad de género, feminismo moderno, políticas económicas, libertades personales. Entonces creo que desafortunadamente desde la familia liberal no se han tratado muchos temas. Como se ha dicho antes, siempre se habla de economía, de eficiencia, de ciencias políticas y hay que hablar de los temas de la actualidad si no, no le interesas a nadie. ¿Vale? Pues entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es lo que yo llamo, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, lo aplico en otras historias personales, creo que quizás os puede ser útil, que es lo que le llamo la regla de las tres I's. ¿Qué es la regla de las tres I's? Pues es imitar, improvisar e innovar. Vale, imitar. Lo que pone ahí arriba I de W es Intellectual Dark Web, es un colectivo de pensadores, vamos a decir, que ha surgido en Internet, en el mundo anglosajón, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, y aquí hay muchas personas que a mí personalmente me gustan mucho, creo que para aquí también solo voy a mencionar Ben Shapiro, Jordan Peterson, Sam Harris, el youtuber PewDiePie, Sarkon de Agathe, Joe Rogan. Vemos aquí personas que son conservadores, libertarios, demócratas, o sea, personas con perfiles diferentes, pero que trabajan juntos en la misma dirección y que como mínimo compartimos el mismo oponente político, que por cierto son esos que acaban de irse. Tenemos que imitar, y yo lo he intentado hacer, pues los formatos que se están haciendo. Hay entrevistas muy buenas en la parte izquierda, Ben Shapiro Show, The Rubin Report, también los vídeos de PragerU, Paul Joseph Watson, Pew News, se montan los debates que se llama Politicon, Change My Mind, que es salir a la calle y confrontar ideas. Yo voy lanzando ideas como mínimo para imitar. Podemos ver, en el caso de que no estemos inspirados, podemos ver qué se está haciendo. Vale, entonces, ¿qué es lo que empecé a hacer yo ya en el 2014? Si me seguís, pues empecé a improvisar, empecé a hacer extractos de vídeos de un gran programa que yo creo que es de lo poco que podemos estar agradecidos a Pablo Iglesias de hacer ese gran programa que fue Fort Apache, que estaba muy bien, se confrontaron ideas, era genial. Y pues había extractos muy buenos de personas que de hecho están aquí, Fernando Díaz Villanueva, también Manuel Llamas y demás. También, pues, Rayo apareció en la tuerca, hice varios extractos de una charla de un pensador argentino, se llama Fred Kaufman, tuvo mucho, o bastante éxito, vamos a decir. Pero yo improvisé, hace ya cinco años de esto, imité, improvisé y tal. Algunas charlas que fui a grabar de conferencias, han hecho vídeos virales, como yo defiendo la libertad, etc. O sea, bueno, hay que tirar adelante y a ver cuál es el resultado, pues si no hay acción tampoco habrá resultado. Podemos ver un poco el resultado más allá. No he venido aquí a hablar de mi libro, como dicen, pero creo que a modo de ejemplo, ¿no? Pues se, como mínimo puedo explicar un poco para que veáis los resultados, pues desde que he empezado a hacer entrevistas y tal, pues han subido mucho los suscriptores y tal. Y creo que ya estoy, personalmente, pues un poco en la etapa de innovar. Innovado en la estética, empezado a hacer entrevistas, intento, pues, captar personas con las que estoy alineado, que creo que pueden gustar a la audiencia, pues montar debates, debates offline, debates online, cosas que pueden interesar, que pueden invitar a la reflexión. También, pues, estoy haciendo vídeos cortos en los que suelto la chapa sobre estos temas, como estoy haciendo aquí. Y un poco, pues, ¿qué hay detrás? En la línea de lo que he ido hablando en la charla. Por una parte, intento aglutinar el nuevo centro político, liberales, conservadores, e incluso socialdemócratas razonables, con los que comparto un fin. Si compartimos un fin, desde mi punto de vista, no somos oponentes, sino que trabajamos juntos. Y, pues, tratar otros temas en la batalla cultural, como cosas de crecimiento personal, ciencia, pseudociencia, activismo, dialéctica, psicología, política, etc. Así que creo que, he hecho todo el análisis, a pesar de que hay problemas, pues, también pueden haber ideas para la acción. Creo que incluso podríamos decir que hay motivos para el optimismo en la actualidad, para terminar esta charla con un punto alegre. Motivos para el optimismo en los que todos debemos trabajar juntos para en el mismo fin. Un poco lo que he ido diciendo a lo largo de esta charla. Por una parte, debemos estar contentos de que tenemos a personas con altura académica. Vemos arriba, pues, personas de toda Latinoamérica, que creo que muchas personas, pues, han visto influidas por ellos y ellas. Y, por otra parte, pues, dentro de lo que sería la división del trabajo, digamos, pues, tenemos a personas que quizás vienen de otro mundo, no tan universitario, pero que están en la parte de la difusión. Youtubers, influencers, que todos trabajamos en la misma dirección. Vemos que se está haciendo contenido, pues, muy divertido. No hablaré de todos los vídeos, pero hay podcast, hay vídeos de broma, hay vídeos de animación, hay canales de entrevistas, también, pues, un tío blanco etero que incluso hace vídeos de coña y tal. O sea, que ya estamos creando un poco más contenido creativo, valga la redundancia, más allá de enseñar un gráfico, ¿no? Que es hasta la fecha lo que se ha hecho desde el mundo liberal, simplificándolo. Así que el momento es ahora. ¿Por qué? Porque todo está cambiando. Por una parte, como he dicho antes, no hay debate razonable en los medios de comunicación. Es que no lo hay, la gente se está cansando. La audiencia también está cambiando. Los millennials y la generación Z consumen la mayoría de contenido desde aquí, desde el móvil, no en la televisión. Eso debemos aprovecharlo porque va a nuestro favor. También los grandes medios de comunicación, que a veces somos un poco pesimistas todos, es que no pueden competir contra Internet. Vemos aquí plataformas de gestión de la comunidad, de pagos, interacción con la gente que te sigue, varias plataformas para hacer emisiones en directo. O sea, los medios nos ven como una competencia porque hoy alguien en casa con unas luces, una cámara, un micro y un portátil puede ser un emisor de comunicación, puede ser un medio de comunicación. Y aparte es que nunca ha sido tan asequible como ahora. Quiero volver a recalcar eso. Así que, bueno, la pregunta que lanzo a la audiencia es si tú, si formáis parte del cambio, si os interesan estas ideas y queréis difundirlas, espero que os haya servido esta charla. Aquí me podéis contactar y gracias por vuestro tiempo. Aplausos